Se ve un mundo mejor, lejos de aquí Si tú quieres te puedo llevar, si quieres venir Yo sé bien que a ti te va a gustar, nadie sabe lo que es la maldad No hay envidia, no existe el rencor, todos viven de amor Ya ves que aquí no se puede vivir así Todo el mundo está triste porque hay tanto dolor Cuando quieras te puedo llevar, es un mundo distinto verás No hay envidia, no existe el rencor, todos viven de amor Se ve un mundo mejor, lejos de aquí Si tú quieres te puedo llevar, si quieres venir Yo sé bien que a ti te va a gustar, nadie sabe lo que es la maldad No hay envidia, no existe el rencor, todos viven de amor Es un mundo de amor Es un mundo de amor Come on, come on